bienvenidos a sosobrita music radio no me encuentro solo mira quien me acompaña sin censura el negro que no necesita presentación y siento que este comentario hace picante picante vamos al mambo sos mira nosotros aquí en sosobrita music radio no limitamos cuando son temas de figuras que son personales porque yo entiendo de que hay cosas que uno tiene que tener su límite pero si la figura ya han llevado su trifulca más allá entonces uno tiene que darle el contenido al pueblo y nosotros vamos a hablar sobre el insuperable y tos y crow y vamos a mostrarte aquí la respuesta al insuperable a la tiradera que le hizo tos y crow que saben que esta pareja la que se veía más estable del género urbano con sus altas y bajas claro como toda la pareja tenían más de 17 años juntos hoy en día realmente no están juntos los motivos algunos lo sabemos pero no los reservamos pero qué pasa vemos de que ahora la cosa se fue más allá porque la insuperable vino con una tiradera la cual está número uno que fue la nueva versión de la hoja se volteó tos y crow le respondió el día de ayer a la insuperable con otra tiradera el cual ha causado muchas opiniones tanto positivas como negativas y vemos que la insuperable luego de eso pues desde un reciente par y decidió arremeter contra tóxico o sea ya no fue una canción una vez fue en un pari para que todo el mundo lo viera respondiéndole a lo que dijo a lo que dijo tos y crow en la tiradera oiga lo que dice la insuperable lo que pasa que estaba buscando la noticia de la insuperable que no la no la busca tiempo donde ella le respondió a tos y crow donde ella pues le dijo a tos y crow que ella le dijo lo siguiente a tos y crow que veo que no la no la subí a la página la estaba buscando a él cometí el error ella le dijo lo siguiente a tos y crow de que él puede hacer un álbum y ya no hay chance para él sea tú puedes hacer lo que tú quieras para hacer 60 mil 70 mil canciones y ya no hay chance de que vuelva con nosotros copinas y censura de eso mira independientemente de 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 la el motivo real el motivo principal por el cual se dejaron la insuperable y tos y crow yo lo que realmente hay yo lo felicito lo felicito porque no es tú no todo el mundo es capaz de hacer las cosas como la están haciendo ahora por ejemplo la pareja hoy en día se tira se dejan y no quieren saber más nunca nunca de ello sin tomar en cuenta que tienen hijos que tienen familia que tienen amigos en común no todo ese círculo desaparece cuando una relación se desbarata se desbarata en esta ocasión vemos que a pesar de que ya ellos tienen dos meses y pico de que se separaron no siguen teniendo básicamente circunstancias frecuentando los mismos lugares tanto así que en muchísimo parito tos y crow sigue asistiendo a cuidarla a ella no porque mira hay un dato que la gente no sabe ellos están dejados como pareja pero en lo profesional tos y crow sigue haciendo su rol que hacen el proyecto de ella y ella también o sea por ese lado ellos han sido profesional profesionales y un dato también que ella está firmada por el sello de 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 tos y crow que es complot récord es un dato que mucha gente no sabe la insuperable está firmada por compró récord por lo tanto están haciendo dinero ellos lo que dicen es ok si nos vamos a dejar y empezamos la disparate se van a buscar cuarto los pocateros los chismes la entrevista y a eso no le vamos a sacar cuarto que hacemos si yo le voy a decir algo a él se lo hago una canción y así monetizo eso él dijo espérate yo le voy a decir algo a ella yo le voy a decir algo a ella yo hago una se lo respondo en una canción y así también monetizo eso o es mentira que tiempo tenía tos y crow que no se ponía número 3 tendencia yo vi esta mañana yo entré a youtube y tos y crow está número 3 tendencia con la oh pero yo voy a ver ahora en qué número posición está ahora mismo y la insuperable tiene ya 8 días número 1 en tendencia o sea a sin importar lo que diga la gente se está monetizando eso se está sacando dinero porque esa es la vuelta enfocarse en sacar dinero en business que número está está número 3 todavía esto si creo número 3 mucha gente dice que 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 la va a tumbar yo creo que es muy difícil que la tumbe del número 1 a la insuperable entonces que cuando yo vi que la insuperable lanzó la canción yo dije si tu ciclo viene con una respuesta eso puede ser marketing y hay mucha gente que lo están viendo que creen que ellos se arreglaron y de que lo que ellos están haciendo ahora es marketing no dice mucha gente no para nada eso no es marketing eso no es marketing esa gente eh oficialmente están separados ahí no hay chimoteo ahí no hay marketing ahí no hay habladera esa gente están dejados de verdad el que maneja informaciones eh internas no públicamente sabemos cosas que han ocurrido que uno no la dice aquí por respeto eh que son que cosas que podrían traer demanda si salen a la luz porque tú sabes que eh se pueden ofender pero realmente esa gente están separados totalmente separados y no quieren nada de ellos o sea que cada quien va a hacer su vida diligencia por ahí que se jodió todo si que le voy a decir una cosa pero yo entiendo de que ellos se pueden eh 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 arreglar señores con el tiempo y cesura yo entiendo de que sí de que ellos se pueden arreglar con dos pina y cesura no mira realmente arreglarse no estaría no estaría mal porque al final de la jornada yo crearon una familia tienen hijos que ya son adolescentes y tenían diecisiete años juntos ya cuando tú tienes diecisiete años junto con una persona es muy difícil de la noche a la mañana acostumbrarte a ir con esa persona pero todo es posible todo es posible y la gente se cansa la gente se cansa la gente se cansa si porque hay unos hay unos factores que la gente no le llega el insuperable que está revoltea claro no es tos y crow fue el insuperable que dijo vamos a dejar la vaina hasta aquí si y hay muy y hay varios rumores sobre los motivos que pasó que que como que han pasado porque pasó esto por ejemplo yo te puedo enumerar dos motivos o sea de lo que está ocurriendo en la red de lo que dicen el primero eh según estuvo diciendo creo que fue la comunicadora Amelia Alcántara sí vamos a resaltar quien lo dice para que no diga no di que uno de que tos y crow supuestamente estaba con una de las mujeres que él tiene los diferentes programas que tiene sí el insuperable se dio cuenta de que supuestamente eh insuperable le frenó y Tossie Crowe en el momento no le dio el valor que ella se merecía y como que la jamaqueó por los cabellos según lo que estaba diciendo Amelia Alcántara pero ya en otro medio por ejemplo Mami Jordan estuvo diciendo como que supuestamente fue de que Tossie Crowe tiene otro muchacho en la calle ¿Cuál de las dudas cree que haya sido el factor sin censura? No, si hubiese sido un muchacho en la calle yo estoy seguro que ya eso lo supiéramos segurito que ya lo supiéramos porque usted sabe que las redes sociales tienen estos fundidos y automáticamente una gente que sea vecino aunque sea llegado de alguien que salió embarazada de Tossie Crowe, ese chime va a salir olvídate de eso, definitivamente no es eso, yo lo que creo es que la gente se cansa la gente se cansa y usted sabe que la insuperable aguantó muchas humillaciones de parte de la Mami Jordan ellas son amigas full hoy en día eso es, saben que eso es cara, eso es figura eso es apariencia pero no me digan que eso es la mejor amiga dos mujeres que querían matarse no, eso es apariencia y es una forma en la que la insuperable entendió que era la forma en que la Mami Jordan podía darle bandas y dejar de buscar esos chiles ya decimos que la Mami Jordan le dio duro estaba ahí atacando 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 entonces que sucede cuando yo vi que salen en las redes sociales la insuperable Mami Jordan entonces si creo hablando juntos yo dije eso es una humillación grande es una humillación grande aunque arreglaron no debieron de que ella de que vese así públicamente no, no debieron nunca porque es que se pisoteó demasiado la moral de esa mujer entonces yo por eso yo digo que la causa principal aunque haya sido tiempo después fue esa porque hay cosas hay decisiones que ya tú la vienes pensando pero tú no has tomado el momento de tomar la decisión pero hay un día que tú te levantas y la tomas y tú dices yo no me mereco esto yo creo que va algo más que esto y si el mundo se va a acabar porque yo tomé esta decisión yo la voy a tomar pero yo no aguanto esto y por eso vemos hoy en día una insuperable que se siente decidida por su decisión se siente motivada que le da lo mismo a lo que digan porque ya ella entiende que cerró ese círculo y ojo yo entiendo que ahora es que Toxicrow va a enfrentar esa separación escuchen esto es un dato muy importante porque ya la insuperable tenía tiempo bregando con eso con ese sistema ese problema de que de que la infidelidad que se yo cuánto y sufriendo callada o sea básicamente ella superó cerró ese círculo y Toxicrow quizás no se había visto en ese momento en esa área de verse afectado de perder su pareja de que él nunca quizás pensó que la insuperable iba a poder tomar una decisión de dejarse y por eso lo cogía el chili pero ahora vamos a ver cómo reacciona Toxicrow y yo creo que oja de Toxicrow no sé qué por esto pero yo creo que Toxicrow está más afectado por la ruptura de esta relación porque me explico explíquese el porqué cuando tú dejas una mujer una pareja y tú de repente tú empiezas a subir video haciendo ejercicio que se yo cuánto que esto tú lo que quieres como atraer la 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 atención de esa niña de esa persona de esa persona como queriéndole decirle ok mira ahora yo voy a prepararme ahora yo voy a tratar de ponerme mejor ya qué sé yo qué ese es el mensaje que que quiere darle que quiere mandar Toxicrow eso es lo que se entiende entiende cualquier gente entendería eso por eso yo digo que por el momento lo que se ve es que Toxicrow se ve más afectado emocionalmente que era insuperable porque hasta el momento no vemos la insuperable republicando vaina no qué sé yo qué qué sé yo qué que lo otro y tanto así que fue Toxicrow quien hizo público que estaban separados sí aunque fue la insuperable que tomó la decisión eso habla mucho sí ya ustedes saben bueno vamos a ver qué dice la gente aquí en la caja de los comentarios en torno a este caso de Toxicrow y la insuperable y la insuperable cuál es tu opinión déjamela saber aquí debajo en la caja de los comentarios bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande ¡Gracias! ¡Gracias!